En este video les voy a enseñar cómo caminar en tacones. En específico les voy a mostrar 10 trucos que he aprendido a través de los años y que les servirán muchísimo para aprender a caminar en zapatos altos con estilo. La postura es algo increíblemente importante a la hora de aprender a caminar en tacones, por lo que les recomiendo siempre tener los hombros erguidos, la cabeza alta y el tronco de tu cuerpo recto. Esto les ayudará a tener mejor balance, créanme. También es importante escoger los zapatos adecuados si estás aprendiendo a caminar. Estos tacones, por ejemplo, son muy lindos, pero son difíciles de manejar porque tienen un tacón bien delgado y no tienen correa al tobillo, por lo que tienen que tener un buen balance y aún así puede que el pie se te salga y te caigas. ¿Qué recomiendo? Unos zapatos con correa al tobillo, así tienes un mejor balance y soporte. Esos tacones son mucho más fáciles de controlar. Yo puedo caminar en esos tacones todo el día. Un error que veo que se comete mucho es usar tacones más grandes de la cuenta. Esa es la receta perfecta para una caída embarazosa. Así que les aconsejo que se aseguren los zapatos y se le queden lo suficientemente ajustados. Esta es la forma correcta de caminar. Primero apoyas el talón y luego los dedos. Esto les dará mucho mejor balance y estilo a la hora de caminar. El peor error que pueden cometer es apoyar el pie completo al mismo tiempo. Se verá forzado y poco natural. Recuerda primero el talón y luego apoyas la parte delantera del pie. Les aconsejo que tomen pasos pequeños al caminar. Hay muchas chicas que quieren aprender a volar antes de caminar. Y nunca aprenden a caminar en tacones de la manera correcta. No hay prisas. Slow down. Pon atención a cada paso, a cada vibración. Mira tus pies, cómo se mueven, cómo se sienten. Familiarízate con tus tacones y poco a poco ve caminando más rápido. Pero todo es un proceso, así que disfruta el proceso. Un truco que a mí en particular me ha ayudado mucho es caminar con la espalda un poquito hacia atrás. Esto les dará mejor balance y les hará lucir más elegantes y en control. Si tienes unos zapatos que son resbalosos y simplemente quieres un mejor agarre al caminar, les aconsejo que agarren un cuchillo y que rayen la plataforma de los zapatos. De este modo, el zapato les dará mejor soporte. Ese truco lo aprendí en una pasarela que hice hace algunos años y sí que funciona. Imagina que estás caminando en una línea recta y no importa si miras hacia el suelo. Entre más lo hagas, menos necesitarás mirar hacia abajo y eso les dará un caché súper coqueto a la hora de caminar. Otro consejo si son nuevas en esto de caminar en zapatos altos es el tacón que usen tiene mucho que ver con qué tan rápido aprendan a caminar. Busquen zapatos con tacones anchos en vez de finos. Por último, chicas, pongan a prueba todos estos consejos al mismo tiempo. Cabeza alta, hombros erguidos, pasos pequeños y ¡voilà! Ya eres una experta. Chicas, gracias por la visita. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con todas sus amigas y suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Chau.